Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura Ponte más a esta chaparra Que hoy empiezo a enamorar? ¿Qué pensaría esa criatura La que no me quiera ver Tampoco la es de mirar? ¿Qué pensaría esa criatura